Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a las nuevas tecnologías y a Sofía Escuela de Postgrado. Esta noche es sumamente especial porque contamos con la presencia de Sara Heller Orsini, quien nos hablará acerca del manejo del estrés y ansiedad en tiempos de pandemia. Es indudable que hoy en día, en esta prolongada cuarentena, estamos sufriendo ya todas las consecuencias de este encierro, de este confinamiento obligatorio, que es por una cuestión de sanidad. Bueno, hay que cumplir. Voy a seguidamente dar lectura a un resumen de la hoja de vida de Sara. Sara Heller Orsini es licenciada en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la UNIFE. Cuenta con una maestría en Psicología Organizacional por la Universidad de San Martín de Porres, con un certificado laurete en Educación Superior y Educación Online, Híbrida y Blended. Es analista de microexpresiones faciales por el Instituto Paul Ekman. Dicta actualmente los cursos de pregrado de Psicología Organizacional, Comportamiento Organizacional, Gestión de Capital Humano y Seminario de Competencias Comerciales y Gerenciales, Psicometría y Evaluación Proyectiva, tanto en español como en inglés. Igualmente dicta los cursos a nivel de Educación Ejecutiva de Atracción del Talento, Assessment del Potencial Humano y Modelos de Competencia para Talentos. Ha dictado también los cursos a nivel de Estudios Profesionales para Ejecutivos de Psicología del Individuo, Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos. Ha sido supervisora del Internado de Prácticas para la Carrera de Psicología en el Área Organizacional. Dicta actualmente en la Universidad del Pacífico, Universidad ESAN, Universidad de Lima y UPC. Ha desempeñado también los cargos de Jefe de Selección de la Empresa Santo Domingo, Gerente de Recursos Humanos en la Empresa Trabajando.com y Forma e Imagen. Y actualmente también es supervisora de prácticas en la UPC, Asesor y Jurado de Tesis en las Universidades de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con ustedes, Sara Heller Orsino. Adelante, Sara, por favor. Gracias, Willy. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, compartir este momento con todos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta realmente. ¿Cuál es la idea que planteo trabajar con ustedes hoy día, señores? Yo quisiera que fuera como una conversación, un taller. Entonces vamos explicando el tema y a mí me encantaría que ustedes levanten su mano, podamos compartir experiencias, podamos compartir vivencias, y sobre todo nos quedemos con un conocimiento nuevo, sobre qué hacer con lo que estamos viviendo emocionalmente en este momento, que es un momento tan difícil que nos toca vivir. Entonces los invito, por favor, a participar. Aquellos que tienen el micro pueden hablar, aquellos que no pueden utilizar el chat, y la idea es tener un momento de intercambio de experiencias. Entonces, comenzamos este tema, manejo de estrés y ansiedad en tiempos de pandemia. Definitivamente lo que yo veo, lo que yo converso, ¿no? Con las personas, a ver, perdón, vamos a, no sé por qué, no sé, acá está. Se ha quedado congelada la, ahí está la presentación. Actualmente vemos que el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? Realmente vivimos una época muy diferente. Con todo este coronavirus, con este COVID, vemos que las relaciones entre las personas han cambiado. Lo que vivimos son experiencias nuevas, y sobre todo lo que más nos choca, es que de alguna manera, aparentemente, hemos perdido libertad. Pero yo diría que no hemos perdido libertad, sino que nos toca aprender a vivir de una manera diferente. Ahora tenemos que relacionarnos gracias a la tecnología a través de la virtualidad y tratar de estar lo más cerca posible, ¿no? Hacemos mucho más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿no es cierto? En cambio, todo esto ha cambiado ahora. Ahora es impresionante. Ahora en este momento es, estamos todos protegidos. Por otro lado, vemos las noticias en casa, ¿sí? Todo el tiempo son noticias negativas, noticias sobre una pandemia terrible, sobre contagios, sobre muerte, y la mayoría, entre la corrupción que vemos y la delincuencia, todos son noticias negativas. Que el estrés es necesario para sobrevivir. Si es que no tenemos estrés, no hacemos nada, porque estamos cómodos, no se genera la necesidad, ¿sí? Yo les cuento, por ejemplo, cuando yo estoy con mis alumnos, porque enseño bastante en la universidad, les digo a mis alumnos que lean una separata, porque es un tema fabuloso. ¿Ustedes creen que lo leen? No, no lo leen. A menos que yo ponga que va a haber un control de lectura o que va a haber definitivamente, ahí sí, y no lo leen todos tampoco. Entonces vemos que ese estrés es lo que nos mueve a hacer las cosas, es lo que nos motiva, siempre y cuando esté controlado. ¿Correcto? Vamos a leer qué dice acá. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Entonces vemos que el estrés que inicialmente es sano, es necesario, es negativo. Entonces, nosotros tenemos que recordar que es muy importante el cuidarnos, el estar tranquilos, el estar sanos. Pero ¿cómo hacerlo si estamos ya todos los días con el esposo, la esposa, ver el tema del trabajo y en general la complicación, la falta, ¿no? Porque muchos negocios han quebrado o están por quebrar. No estamos igual que antes, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar todos estos estímulos sin estresar? Los invito a que compartan conmigo un poco qué es lo que están sintiendo en estos momentos. ¿Qué es lo que sienten? ¿Se sienten tranquilos o sienten una preocupación, sienten una ansiedad? ¿Qué es lo que sienten? Somos 25 personas. No sé quién se anima a contar un poquito de su experiencia en cuarentena. Voy a comenzar yo mientras que ustedes se animan. ¿Ok? A ver, creo que por ahí ya se animó alguien. Sí, adelante. Buenas noches. Hola. Mi nombre es Cintia Tomasto. Cintia, un gusto. Y, ¿cómo estás? Definitivamente esta situación nos ha cambiado la vida a muchas personas. Manifiestas es bastante agradable, pero también la forma de trabajo para las personas que somos independientes no es igual porque tenemos una preocupación mayor, ¿no? Ya que no percibimos los ingresos que hasta antes de la cuarentena teníamos, ¿no? Ya no tenemos ese ingreso que nosotros ya sabíamos que iba a llegar sí o sí porque hoy en día no hay, el Poder Judicial recién están aperturando sus actividades y todo eso, ¿no? Definitivamente sí ha causado un estrés en todos nosotros. Sobre todo que yo creo que sí, es que la parte económica afecta más, ¿no? Y también estar con los chicos y todo eso porque ellos se estresan, ellos están acostumbrados son niños a salir a la calle jugar y todo eso. Sin embargo, al estar ellos encerrados también manifiestan su forma de estresar, estar renegando más y todo eso, ¿no? Y a veces eso es un poquito difícil de controlar. No es imposible, es bueno, pero como dice, pues a veces por estar tanto tiempo en el trabajo fuera, no pasamos mucho tiempo con ellos y creo que también todo eso influye, ¿no? En esta nueva relación que hoy en día tenemos con los hijos y con la familia. Así es, gracias a ti por tu participación, realmente es muy valioso lo que nos dices y te comprendo perfectamente porque mira, yo atiendo pacientes, ¿correcto? Entonces, antes del COVID podía, sin embargo, con el COVID ya no se puede atender a los pacientes y entonces se ha tenido que pasar a otra modalidad. Imaginen si ustedes, ¿por qué? Porque justamente la psicología se trata de esta cercanía con el otro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo generar cercanía? ¿Cómo llegar a la gente a través de la computadora, a través de una pantalla? Además, las personas sienten que el servicio no es el mismo. Inclusive, me preguntan, ¿no? Si el costo de la sesión va a ser el mismo. ¿No? en realidad el servicio es el mismo, pero la gente no lo percibe así, porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a esta virtualidad absoluta. uno de los estudios que yo he hecho se trata de la enseñanza blended. ¿Qué quiere decir blended? Quiere decir semipresencial. Entonces, es un poquito, pero este COVID nos ha obligado a nosotros a estar de frente, virtual. No ha habido punto medio de estar todos juntos a estar completamente separados. entonces nos vamos a una dicotomía donde no vemos grises. Y otro punto que les quiero comentar que es algo que angustia mucho y que da mucho estrés es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos qué es lo que va a suceder después, ¿no? Yo les cuento hoy día en la mañana estaba hablando con una pacientita y ella me decía no, yo no me pongo mascarilla porque la tienda me queda cerca y la casa de mi abuela también me queda cerca y la mascarilla me hace doler la oreja. Entonces, porque uno tiene miedo de contagiarse y eso también genera estrés. Entonces, tenemos dos puntos, ¿no? Necesito trabajar para sobrevivir, necesito generar ingresos y el otro, necesito cuidarme. Entonces, es algo que nos da, nos da mucha, nos sobre, nos hace sentir demasiado abrumados, esa es la palabra, estamos abrumados frente a todo lo que vivimos y si prendemos las noticias que Dios nos ampare, ¿no? Porque uno solo quiere llorar después de escuchar esas noticias. ¿Quién más quiere compartir con nosotros lo que está viviendo actualmente? ¿Quién se anima por ahí? Somos, somos un buen grupo, somos 26 personas. ¿Quién más se anima a ver, a contar un poco de cómo está viviendo su cuarentena en este momento? Uno dice, qué maravilla, estoy con mis hijos, estoy con mi esposo, claro, eso en las primeras semanas, pero después uno quiere su vida como siempre, uno quiere su espacio, los chicos quieren ir al colegio, ¿no? El estar todos juntos todo el tiempo también genera estrés, hace que seguir juntos, no sé por qué, permítame un ratito, sí, a ver, alguien se está animando a hablar, ¿quién es? Buenas noches, buenas noches, le escuchamos, ¿quién es? A ver, por ahí hay una persona que tiene su micro prendido, le vamos a agradecer si puede apagarlo, a menos que, porque no nos permite escuchar, muy bien, vamos a entender que dentro de este estrés, sí, existen dos tipos de estrés, primero es el eustrés que vemos acá, este eustrés es un estrés sano, es eso que te genera una necesidad, entonces tú dices, bueno, tengo que levantarme porque tengo que llegar a una oficina, tengo que cumplir mis labores, tengo que cumplir mis responsabilidades, porque existen normas, ¿no es cierto? Normas que tenemos que cumplir, entonces el eustrés es algo positivo, nos permite prepararnos para la acción, sin motivación, entonces la gente no hace nada, pero ¿qué sucede? ¿cómo pasamos del eustrés al distrés? El distrés ya sería un estrés negativo, entonces, ¿qué sucede? Estamos en casa y comenzamos a preocuparnos, uno de los puntos muy importantes que hacemos, uno comienza a preocuparse, uno comienza ¿a qué? A generar posibles escenarios que todavía no han sucedido, algunos pueden ser probables, otros no, pero cuando comenzamos a pensar, nos comenzamos a preocupar y esa preocupación genera ansiedad a nivel emocional, el pensamiento, ese pensamiento genera una emoción y cuando la preocupación es alta, la emoción que se genera es negativa, siendo la emoción negativa, comenzamos a angustiarnos y eso pasa al cuerpo. ahora, el distrés como vemos acá puede ser tan poderoso que puede generarnos hasta una parálisis facial. Yo he conocido personas que se han sentido tan estresadas ¿sí? que han tenido la mitad del rostro paralizado y que les ha costado como el estrés de pasar a ser positivo pasa a ser nuestro mayor enemigo y ya no nos permite pensar sanamente. Entonces, nos vemos en casa todos los días los mismos problemas. Ahora, como cada uno necesita estudiar, prácticamente cada uno necesita una computadora o una laptop que no tenemos entonces tenemos que compartir los espacios tenemos que compartir los aparatos para realmente poder comunicarnos con las personas de afuera y no todos tenemos las mismas facilidades la preocupación la falta de tolerancia la falta de empatía uno comienza a cambiar su estado de ánimo señores y entonces vemos que hay tres factores fundamentales uno las demandas del entorno el entorno actualmente está muy exigente ¿por qué? porque nos ha pedido que nos reinventemos casi inmediatamente no más les cuento que en la universidad hemos tenido que en dos semanas reinventar todos los cursos para que puedan ser dictados de forma virtual entonces el entorno exige los pagos no esperan sin embargo las circunstancias de trabajo si cambian ¿no es cierto? los clientes exigen otras cosas las necesidades son otras luego tenemos nuestras propias capacidades este es otro factor que interviene en el estrés entonces la pregunta es ¿estamos confiando en nosotros mismos? ¿estamos confiando en que vamos a poder reinventarnos y adaptarnos a este cambio? es cierto que no tenemos alternativa o lo hacemos o lo hacemos el punto es ¿cuál es el costo? ¿no es cierto? ¿cuál es el costo? peleas en casa de repente no tenemos tiempo no tenemos paciencia le gritamos a los chicos peleamos con el esposo y hay reclamos reclamos exigencias demandas entonces ¿qué hacemos con todo eso? más más importante es que tenemos que hacer cuando lo sentimos estrés es darnos cuenta que estamos sintiendo en vez de por un lado estamos revueltos con nuestros familiares y por otro lado lejanos porque no podemos abrazarnos con nuestras personas queridas ¿no? falta ese contacto físico y además nosotros como latinos somos muy querendones ¿no? como somos nosotros muy cercanos ¿no? nos gustan las reuniones y por ahora no puede haber eso entonces tenemos que darnos cuenta de cómo estamos enfocando las cosas ¿cómo voy a manejar la incertidumbre? el ser humano y normalmente si se dan cuenta dormimos más el domingo no podemos salir a ningún lado ¿correcto? entonces viene el poco espacio personal tenemos esta sensación de cierro poco espacio personal y acá irritabilidad y poca tolerancia paciencia el estrés provoca eso señores provoca que tengamos poca paciencia entonces ¿qué sucede? nos ponemos a la defensiva cualquier cosa estamos listos para reaccionar listos para responder y entonces decimos bueno es que estamos con el COVID estamos encerrados es como si tuviéramos una justificación para sentirnos así pero como les digo tenemos que darnos cuenta ¿no? de repente pueden tener alguna pregunta específica sobre el estrés y sobre lo que uno está sintiendo porque antes de decirles qué hacer primero yo quiero que nosotros reconozcamos cómo nos estamos sintiendo ¿no es cierto? entonces a veces uno siente tristeza desesperanza hay días buenos días malos otros aman estar en su casa ¿no? particularmente yo les comento yo yo decía siempre ¿no? uy yo sería feliz de no salir de mi casa yo siempre era de las que quería siempre estar en casa y normalmente no salgo mucho pero ahora que tengo que hacer todo mi trabajo todas mis clases toda mi vida en clase en casa sí a ver ¿alguien está por ahí que quiere participar? sí a ver Marisabel cuéntanos un poquito mire le quiero dar mi experiencia si bien es cierto todo lo que está pasando ahorita nos ha cambiado la vida y lo tenemos que ver de otra forma ¿verdad? así es lo que yo sentí al inicio con esta pandemia cuando empezó la restricción de las salidas sí fue un poco de ese encierro estando en casa pero fueron las dos primeras semanas aproximadamente sí me chocó de manera emocional bastante yo soy maestra de educación inicial y también el cambio del trabajo era todo nuevo reinventarse en el trabajo pero traté de verlo por el lado positivo porque si bien es cierto la pandemia es una desgracia que está pasando pero hay que también verlo del lado positivo porque yo digo cuando todo esto pase ya no va a haber otro momento donde yo pueda estar prácticamente todo el día en casa con mi familia ya no va a haber entonces lo que yo dije entonces voy a disfrutar estos meses no sé cuántos durarán pero disfrutar el estar con mi esposo yo no tengo hijos todavía pero el estar con mi esposo y pasarla bien y vivir y vivir el día a día vivir y tratar de ver el lado positivo a esto y también lo que yo saco de esto de esta pandemia que nos tienen cerrados en casita el lado positivo es que en el tema de mi trabajo yo me he reinventado y he tenido que aprender a hacer muchas cosas y tengo el tiempo ahora si bien es cierto ser una maestra a distancia es un poquito complicado por el tema de que el padre de familia te solicita a cualquier hora uy sí el máximo porque cuando pase ya nunca más voy a tener tranquilidad que se tiene ahora estar en casita trabajar en casita entonces a partir de ese instante yo vivo feliz yo estoy contenta estoy tranquila este no 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 tengo ese estrés trato de organizarme en mi casa trato de mis trabajos a tiempo las clases a tiempo con mis chicos y seguir aprendiendo para darle una mejor educación a los niños y yo particularmente me siento feliz en este momento me siento contenta qué lindo qué bonita participación me alegro mucho me alegro mucho qué bonito a ver muchas gracias por participar Rosabel te escuchamos la señorita Rosabel Ararcón te escuchamos Rosabel buenas noches Sara muy buenas noches felicitaciones por ese tema importantísimo felicitaciones a Willy Ramírez por la organización de estos importantísimos temas me impactó el tema de hoy por eso estoy aquí presente yo creo Sara que quienes somos adultos o estamos abocados a realizar actividades laborales como refería la participante anterior creo que tenemos mejores posibilidades de poder manejar el estrés o manejar el tema de toda esta sensación de cierre de preocupación o de incertidumbre que es muy natural que todos ustedes aún a pesar de este distanciamiento no de repente yo siento una llamada por whatsapp a ellos los anima una videollamada los puede animar mucho más así es bien pero si es muy importante que manejemos herramientas para poder apoyar como si nosotros para resolver cosas pero que a las personas adultos mayores les afecta muchísimo más que a nosotros los adultos o a los jóvenes ¿no? entonces en ese sentido sí este es una de las motivaciones que yo tuve para entrar a esta charla el día de hoy y Sara importantísimo tu tema te felicito y muchas gracias por la oportunidad gracias gracias Rosabel por esa linda participación realmente sí creo que creo que compartir el hecho el solo hecho de estar juntos ahora y compartir nos hace sentir bien ¿no? nos hace sentir mejor porque escuchamos que hay otras personas que también viven cosas parecidas a nosotros ¿no? porque uno dice de repente hay momentos en que me aburro mucho en que no sé qué hacer por ejemplo yo les cuento para mí los domingos son particularmente difíciles ¿no? yo no sé por qué como tú dices ¿no? y como hay que tener una actitud muy positiva ¿no? es cierto a ver muy bien tenemos tenemos a ver a Diana Guamante escuchamos Diana ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Diana ¿qué tal? tengo consulta ¿cómo se puede cómo uno puede manejar la depresión no tanto al que estamos ahorita con ese encierro con ese estado emergente sino también a la pérdida de un ser que uno ama ¿no? en mi caso yo hace 2000 perdí la pérdida de un tramado y de verdad es algo que todos los días lloro trato de no pensar ¿no? ocupando mi mente en otras cosas por decir en actividades de la casa porque ahorita me pongo a hacer cosas de la casa pero me doy cuenta que también me estoy dañando ¿no? al hacer cosas que no debo hacer en este momento ¿no? y ¿cómo uno puede trabajar esto? ¿cómo puede trabajar la depresión más que todo? porque se convierte en depresión este tema de estar encerrados de perder a alguien que ama ¿no? y estar también con el miedo latente cuando yo tengo mis padres que son muy vulnerables mi papá se dializa cada dos interdiarios más viene del hospital mi mamá es una persona mayor ¿no? o sea estar con ese temor que les pase algo también ¿no? o sea ¿cómo poder trabajar con eso ¿no? Muy bien muy bien Diana voy a tratar de contestar su pregunta me imagino que todos tienen muchísimas preguntas yo voy a tratar de absorber la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan y estaré también encantada de volver a participar es más ustedes pueden dejar sus ideas sus necesidades con el doctor Willy Ramírez con los organizadores para ver qué temas a ustedes les gustaría que yo toque para poder para poder complementar el día de hoy porque como saben es difícil ¿no es cierto? hablar todo en una sola en una sola vez ¿no? y la gente tiene muchas necesidades entonces cuando nosotros perdemos a un ser querido ¿no? y escucho Diana dice yo estoy tratando de no pensar de hacer otras cosas vamos a tomar las cosas diferente cuando nosotros tenemos una pérdida tenemos que vivir esa pérdida no quiere decir ayazara nos ha dicho vamos a llorar todo el día no quiere decir eso pero sí quiere decir que cuando hemos perdido a un ser querido y yo tengo bastantes personas no crean ustedes bastantes personas que conozco que han perdido inclusive seres queridos por el coronavirus ¿no? uno tiene que sentir esa tristeza porque uno tiene que hacer un duelo si nosotros hacemos como que no pasó nada no vamos a sanar nada entonces nosotros tenemos que tomar otra perspectiva vivir el duelo sentir esa tristeza y luego transformarla transformarla en que ¿cierto? la oye la presión si está caliente explota entonces nosotros tenemos mucho cuidado para evitar eso ahora por otro lado Rosabel nos comentaba sobre las personas mayores sí yo sé que hay mucho miedo sobre las personas mayores ¿cómo animarlas? a las personas mayores es importante darles pequeñas actividades yo tenía por ejemplo una pacientita que era una señora mayor ¿no? que se sentía mal y yo simplemente le recomendé que comience a tejer el solo hecho de estar tejiendo de hacer una actividad la comenzó a relajar entonces las personas mayores tienen que tener actividades y definitivamente debemos estar cerca de ellas entonces hay algo que dijo una de las participantes es important es important no escucha noticias es cierto las noticias y la prensa yo creo yo creo que nosotros tenemos que restringirlas mucho las noticias y la prensa hay que restringirla ¿por qué? porque asustan porque exageran y es más uno dice y eso que no te dicen toda la verdad ¿no? si te dicen que hay cierta cantidad de de contagiados o de muertos uno dice pero es más ¿no? entonces viendo estos sentimientos vemos que si nosotros no los regulamos y simplemente los dejamos que estén que estén que estén sin hacer nada comienzan a irse a la somatización ¿qué es somatizar? somatizar es cuando ya tu mente no puede más con el estrés y la ansiedad entonces se va el cuerpo comienzas a tener dolores de espalda migrañas se te sube la presión o se te baja no puedes dormir tienes insomnio comienzas a pensar un montón de cosas un montón de cosas y mientras más pensamos si son cosas negativas peor es entonces ahora que ya sé qué es lo que siento qué hago con eso qué hago con eso ya recuerden entonces primer consejo reconocer mi sentimiento segundo consejo aceptar ese sentimiento no reprimirlo no esconderlo y ahora vamos a una lista de consejos para ver en zonas dicotómicas duales de todo o nada siempre o nunca tratar de estar en el medio ¿correcto? tratar de estar en el medio vamos a diferenciar qué es el estrés y qué es la ansiedad dice la causa del estrés es la presencia real de un organismo continúa presente cuando ya ha desaparecido tal estímulo estresante quiere decir que si estamos en casa y ya estamos tranquilos porque estamos haciendo todo lo que podemos para no contagiarnos y para no sufrir ya no deberíamos preocuparnos el problema es que si lo hacemos la ansiedad es una respuesta emocional de aprehensión de inquietud desasosiego que se produce como ya he dicho en ausencia de un estímulo claro entonces la ansiedad viene de adentro de nosotros nosotros estamos provocando esto por eso tenemos que cuidar mucho tenemos que cuidar mucho qué pensamos y qué sentimos correcto vamos a ver qué hacemos con la ansiedad y con el estrés acá está acá tenemos los consejos importantísimo tu cuerpo y la respiración normalmente nosotros respiramos con la parte de arriba del pecho y hacemos respiraciones cortitas sin embargo sin embargo nosotros para poder sentirnos menos estresados menos ansiosos tenemos que respirar desde el centro del diafragma una respiración profunda cuento cinco segundos y exhalo inhalo y exhalo es muy importante respirar alguien quiere participar creo por ahí escuchado o estamos bien ok entonces el primer consejo tu cuerpo y la respiración cuando cuando sientan ganas de llorar cuando sientan que están que ya no pueden más que quieren explotar digan un momento un momento un momento para mí se van a un cuarto correcto se van a un cuarto y respiran tres respiraciones son suficientes ahora cuando estamos respirando tenemos que tratar de poner nuestra mente en blanco correcto poner nuestra mente en blanco creo que alguien tiene prendido señores su micrófono alguien desea decir algo alguien desea decir algo si no parece entonces no se olviden de levantar su mano si desean decir algo o hacer alguna pregunta la primera la respiración muy bien la segunda importantísimo cuida tus pensamientos queda claro que lo que nosotros pensamos genera lo que nosotros sentimos entonces hay algo que yo quiero que ustedes se den cuenta ustedes son protagonistas de su propia vida ustedes pueden decidir qué pensar y pueden decidir qué sentir también entonces es importante saber que lo que pensamos y lo que sentimos es una decisión de nosotros nosotros somos los responsables y los protagonistas de cómo queremos sentirnos entonces es muy importante comenzar a pensar optimistamente hay hay algunas personas que dicen no pero eso es bien exagerado la gente optimista es muy imaginativa piensa que todo va a salir bien y no es real eso no es cierto porque el optimismo genera pensamientos positivos genera fe y genera esperanza dos cosas importantísimas mirar hacia un futuro mejor tener esa confianza de que las cosas van a mejorar tres cuida las emociones que sientes otra cosa no es que las cosas nos hacen sentir o las personas nos hacen sentir nosotros con nuestra propia percepción podemos decidir qué sentir señores entonces frente a una situación terrible probablemente en ese momento nos va a inundar una tristeza grande pero inmediatamente estamos ahí para cambiar el chip para cambiar el punto de vista y decidir pensar en forma positiva hay algo que es muy importante para esta para esta esta pandemia que estamos viviendo y para evitar o mejorar como herramienta como estas herramientas que estamos teniendo la gratitud tenemos muchas cosas que agradecer la gratitud ¿no? es importantísimo yo pensaba no sé si han visto en las noticias a la reina de belleza una reina de belleza antigua de Colombia le acaban de amputar el pie ¿no? entonces uno dice hay cosas que uno piensa que es evidente y que no hay nada que agradecer pero no es así sí tenemos que agradecer por nuestras familias porque todavía estamos en pie porque tenemos una oportunidad de salir adelante eso es importante y para aquellos que creen en Dios siempre estar conectados con Dios porque Él es muy poderoso y aquellos que no en lo que crean pero siempre hay algo superior a nosotros algo que nos trasciende cuarta herramienta visualiza cómo te quieres sentir y establece afirmaciones positivas importantísimo agarren una hoja de papel o una cartulina y escriban tres cuatro frases y péguenla péguenla en la en el frigider péguenla en la puerta de su cuarto repítanla en la mañana y en la noche estoy bien hoy va a ser un lindo día ¿no? visualicen realmente ustedes cómo quieren sentirse cómo quieren organizar su día vuelvo a repetir tú eres protagonista de tu día tú eres protagonista lista de tu vida por supuesto que hay cosas que no podemos controlar ¿no es cierto? no todo lo podemos controlar pero controlemos aquello que sí podemos y si hoy la vida nos enseña a vivir día a día hagamos eso pero con gratitud que todavía estamos sanos ¿no? antes pensábamos que la salud estaba garantizada y miren cómo ahora por más que uno tenga muchísimo dinero si le da el virus le dio el virus ¿no? y no hay dinero que valga ahí entonces ordenemos nuestras prioridades prioricemos lo que es importante para nosotros repito de nuevo visualiza cómo te quieres sentir y establece afirmaciones positivas quinta herramienta regula las culpas y la crítica excesiva sean empáticos seamos todos empáticos si estamos viendo que de repente nuestros hijos se equivocan o que nosotros nos equivocamos o que realmente las cosas no están saliendo como planeamos tratemos de si podemos quedarnos callados y no decir una frase desagradable hagamos a veces hay personas que dicen no pero yo tengo que decir la verdad la verdad ante todo es cierto pero si al decir la verdad vas a herir profundamente a una persona ¿qué ganas con decir la verdad? de repente en ese momento puedes guardar pienso ¿no? ahora no hay sábado no hay domingo a mí me ponen reuniones sábado en la tarde ¿no? y pero de todas maneras tratemos de tener un horario y establezcamos un momento para compartir con la familia un momento positivo en vez de ver lo negativo busquemos las cosas positivas no hay avanzamos y terminamos renegando mientras que la otra persona se quedó tranquila ocho cuida tu alimentación esto es bien importante regula los dulces los dulces las gaseosas y yo soy la primera que tengo que cumplirlo porque realmente no siempre lo cumplo pero siempre que tomamos gaseosa eso nos llama a querer más y más y más en cambio si tomamos infusiones si tomamos hierbitas comemos frutas comemos verduras cosas sanas nos vamos a sentir mejor nuestro cuerpo nos lo va a agradecer la vitamina C manzana plátano hay miles de frutas y verduras que son deliciosas y que realmente nos van a permitir estar mejor y por último el noveno consejo que les dejo o la novena herramienta que les dejo es ten un espacio especial para ti ahora que estás en la cuarentena yo por ejemplo en mi casa tengo un cuartito un espacio de repente no tiene que ser un cuarto es un lugar un escritorio pónganse su florcita tengan sus cuadernos tengan su laptop su teléfono tengan un espacio para ustedes por más pequeñito que sea pero tengan su espacio para conservar su lugar su momento personal para que sientan que están en casa pero que dentro de casa tienen su lugar vamos a ver Silvanita nos quiere hacer una pregunta dice a ver buenas noches profesora me siento admirada por su buen trabajo muchas gracias por esas palabras de cariño las palabras de cariño nos alimentan el alma que es lo más importante quería preguntarle cómo manejo la sensación de soledad correcto hay que aprender a estar con nosotros mismos ¿sí? cómo manejas la sensación de soledad viéndolo desde otro punto de vista aprovecha este momento para conocerte aprovecha para escribir tus emociones tus sentimientos aprovecha para descubrir tus miedos para descubrir tus talentos lee la lectura por ejemplo te llena el alma te llena la mente también ahora hay personas que no les gusta leer ¿no es cierto? o pero uno de repente puede descubrir nuevas cosas en este momento en este momento de pandemia recuerden que nosotros cambiamos todo el tiempo aprendemos y cambiamos y cambiamos entonces lo único que necesitamos es apertura mental en psicología se llama flexibilidad cognitiva apertura mental para aprender mi consejo para ti Silvana es aprovecha tu sensación de soledad para conocerte mejor para acompañarte aprende a acompañarte escribe descúbrete y descubre cosas nuevas que de repente no sabías que te gustaban ¿no? entonces acompáñate a ti misma yo sé que es difícil porque la soledad a veces es dura pero si lo ves desde otro punto de vista la percepción no se olviden cambien la percepción las cosas podrían cambiar bueno señores quisiera en este momento pasar no sé si tenemos tiempo algunas preguntas que tuvieran ustedes bueno muchísimas gracias Sara por tan brillante y magistral exposición el auditorio por favor si tiene alguna inquietud alguna interrogante levanten la mano hay una hay una opción allí de levantar la mano o si no o si no lo pueden hacer de bueno de la siguiente forma activando el micrófono y haciendo la pregunta a ver hay alguna inquietud hay alguna interrogante sobre este importante e interesante tema algún consejo que necesite tengo de repente alguna no sé alguna alguna vivencia que quisieran compartir con con la sala recuerden que es muy importante poner en práctica las cosas no que se les quede esta última diapositiva que es tan importante sí y traten de poner en práctica lo que lo que hemos conversado hoy día no yo agradezco les agradezco a todos sus comentarios no que los consejos les vayan a servir no pero quisiera saber si quieren preguntarme algo cualquier cosa recuerden que cualquier pregunta es bienvenida muy bien ya ya no si es cierto porque como decíamos estamos compartiendo todos este tema y todos tenemos sentimientos emociones a ver Erika ha levantado su mano vamos a ver Erika te escuchamos hija podrías hablar un poquito más alto por favor Erika ahora sí sí ahora sí Erika no te escuchamos hija no te escuchamos realmente discúlpame si quieres puedes escribir quien sabe en el chat pero no te no te no te no te logramos escuchar fue un cambio radical para mí y particularmente bueno si soltera no tengo hijos pero pero me tuve que aislar totalmente de mis padres porque son personas vulnerables mayores y de mi familia y de todos ¿no? entonces desde el 28 de abril hasta la actualidad pues yo con ellos no tengo ningún tipo de contacto no me acerco a ellos antes de esto hablé seriamente bueno con ellos y le decimos no no es tu culpa lastimosamente es así es una enfermedad entonces entonces hemos también entre nos 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 ayudamos bastante para que nos podamos levantar los ánimos en que nos podamos este bueno a mí también cuando me dijeron que yo era positivo sentí que el mundo se me vino abajo en ese momento ¿no? pero la verdad que me tuve que poner a pensar en muchas cosas y decir vamos tú puedes el miedo el temor de decir de repente contagiar a mi familia por más que no tenga contacto con ellos son muchas sensaciones que se nos vienen ¿no? y y bueno quería compartirles esa experiencia más que todo de lo que se vive dentro de los hospitales ¿no? como trabajadora muchas gracias muchas gracias por tu participación realmente eres muy valiente tu trabajo extrema bueno es totalmente diferente la situación y hay y hay algunos hogares de nuestro país y de nuestra ciudad de Lima en donde familias enteras conviven en un pequeño espacio y bueno la indicación es que no salgan de casa que no se expongan etcétera etcétera yo me imagino que esto debe ser totalmente tedioso para ellos extremadamente estresante no sé si si hay algún consejo o hay alguna recomendación para estas personas en el mundo jurídico por ejemplo porque acá la mayoría somos hombres y mujeres de derecho se suelta por allí la broma ¿no? de que quien estaba de novio es muy difícil que se case ahora después de bueno la cuarentena obligatoria porque ya conocieron a la otra persona a la mala quizás y que se viene una avalancha de divorcio ¿no? por la intolerancia y porque no se soporta a la pareja la realidad es vamos a ver primero de las parejas y después hablamos del espacio físico qué hacer con eso hay dos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta con la pareja uno es la comunicación tenemos que tener mucho cuidado porque normalmente no cuidamos mucho la comunicación pero para como tú dices soportar a la pareja o no sacarte los ojos no pelearte y poder realmente tener un buen espacio no es eso no si no tengamos tacto tengamos consideración por el otro entonces básico asertividad comunicación asertiva un cambio de actitud y empatía seamos conscientes de que así como nosotros nos sentimos el otro también la otra persona puede ser que tampoco nos soporte a nosotros entonces si nosotros realmente tratamos de comprender la emoción del otro vamos a tolerar mejor las cosas en el tema del espacio físico es muy delicado porque es cierto lo que tú dices muchas veces no solamente están en un mismo cuarto tienen una sola cama para dormir entonces en ese momento lo que yo creo que hay que hacer es de alguna manera segmentar los espacios dentro de ese espacio pequeñito darle a cada uno un lugar que cada uno sienta que por más pequeño que sea ese sitio es tuyo y tú puedes poner ahí tu cuaderno aunque sea en un banquito aunque sea en el piso pero pones tu cuaderno pones tus cositas y entonces dentro de ese cuarto tienes un lugar para ti es lo que podría decir ¿no? Bien hay hay unos hay unos informes de el incremento de la violencia intra hogar o la violencia familiar y en algunos casos se llega hasta la violencia sexual esto esto es producto de que estamos encerrados de que estamos confinados o es que la persona arrastraba ya esa bueno esa la respuesta es no es producto de encierro es decir producto del encierro es la irritabilidad podemos de repente discutir podemos hasta levantarnos la voz pero como cuando se habla ya de la violencia que tú planteas que puede terminar hasta en un feminicidio ¿no? o en general una violencia física tanto del hombre como la mujer es porque ya se trae de antes es porque la personalidad ya es así y eso va a ocurrir cuarentena o no cuarentena bien sí porque la persona ya trae un componente psicológico yo leía yo leía y bueno y estoy bastante estoy bastante sorprendido la verdad de que hay algunos meses del año en donde el índice de suicidios se aumenta y que hay otros meses en donde ese índice baja y bueno ¿cuál es la explicación científica a ello? lo que sucede es que normalmente en los meses de invierno la persona suele sentirse más melancólica el invierno el día gris oscuro ¿no? las personas suelen sentirse con más tristeza ¿no? mientras que cuando viene el día la parte de lo que es el verano el verano la primavera la gente aparentemente se alegra más ¿no? pero en el tema de suicidios creo que es un tema muy complejo ¿no? que va más allá de un tema de meses del año y de un día al otro suicidarse la persona ya lo viene pensando ¿no? ya lo viene pensando y lo habla ¿no? o a veces no lo habla y lo actúa de frente pero es un tema muy complejo ¿no? la explicación sería por porque en el invierno las personas suelen decaerse más y sentirse más melancólicas ¿no? esa sería la explicación bueno muchísimas gracias Sara y a nuestro auditorio también por esta importantísima conferencia que hoy en día nos sirve porque ya vamos por el día 95 o 94 bueno ya ya estamos perdiendo hasta la noción ya del día solamente vemos si es si es de día o es de noche Sara ha sido un verdadero honor y un verdadero placer tenerte en Sofía Escuela de Podgrado invitarte a una segunda charla y a incorporarte también a la plana docente de Sofía sobre sobre aquellos cursos aquellas materias de tu especialidad sí quiero quiero agradecerte a ti Willy realmente el honor es mío estoy muy feliz de poder participar con ustedes de poder compartir con ustedes todos mis conocimientos y realmente realmente ayudar con un granito de arena que mejore nuestra sociedad a que seamos más felices creo que el trabajo que estás haciendo es extraordinario la escuela que tú diriges realmente es muy 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 buena y me siento muy honrada de poder participar muy buenas noches y muchas gracias gracias a los oyentes bueno muchísimas gracias gracias no se olviden amigos que la próxima semana también hay una semana llena de actividades en el mundo digital a cargo de este humilde servidor el martes 23 ARC técnica básica de resolución de conflictos por Raúl Francisco Verano Vásquez el día miércoles 24 el régimen legal de la unión de hecho y la familia por Iliana Minbela Cuadros el día jueves a las 7 de la noche peritajes forenses e investigaciones en la escena del crimen durante la emergencia sanitaria y el día viernes reactivación de obras públicas paralizadas por el estado de emergencia a cargo de Medalit Dolchisal y Rosas todos estos eventos son completamente gratuitos y si requieren certificación tienen que inscribirse y asistir entre comillas asistir que tengan un buen fin de semana no salgan de su cosa y a los que somos padres un feliz día del padre este día domingo próximo muchísimas gracias feliz día del padre que lo pasen muy bonito y todos los asistentes papás que los engrian mucho Dios los colme de muchas bendiciones los llene de fortaleza salud para que puedan superar conjuntamente con su familia esta pandemia feliz día del padre feliz día del padre muchas gracias Sara buenas noches gracias no salgan de su casa hasta el lunes nos vemos gracias hasta luego gracias gracias no salgan no salgan no salgan no salgan Gracias por ver el video.